Hola, soy Rodolfo Hernández, aquí estamos con la lección número 5. Esta va a hacer incidencia en la parte de sostenibilidad, que era la pata que le faltaba al desarrollo local tradicionalmente. El enfoque ecosocial, que es del que podemos partir, por ejemplo, vincularía las relaciones del ser humano con su entorno social y natural, abordando fundamentalmente los tres grandes retos que ellos plantean que pueden ser priorizados, como la sostenibilidad, la cohesión social y la calidad de la democracia. Como es un enfoque ecosocial, está incidiendo más en la parte humana. Por tanto, hay que poner énfasis, ahora lo vamos a avanzar, aunque el desarrollo endógeno y el desarrollo local en sus versiones tradicionales no lo hacía. Es, como decíamos, una innovación de los últimos años, de este siglo, podemos decir, sobre todo, a pesar de que, como ya habíamos aventurado en la presentación del módulo, que existían precedentes y había mucha gente reclamando la parte medioambiental como crucial o necesaria. Entonces, fundamentalmente, ¿de dónde partimos? Veníamos de cuatro rasgos básicos, que son los que definen cualquier estrategia del desarrollo económico local. Por una parte, necesita de la participación y el diálogo social, decíamos, se basan en un territorio, implican la movilización de los recursos locales, aprovechar las ventajas comparativas y competitivas locales, y, finalmente, además, esto va a ser realizado y gestionado desde el propio espacio, desde el propio territorio. A partir de aquí, digamos, todo puede incluir la parte medioambiental, pero no está explícitamente contemplado. De hecho, si nos vamos, digamos, a la definición que utilizaba la Organización Internacional del Trabajo, en el año 2001, nos hablaba de que era un proceso de desarrollo participativo que fomentaba los acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y privados de un territorio, posibilitando el diseño y puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común a base de aprovechar los recursos y ventajas competitivas en el contexto global, con el objetivo final, por supuesto, de crear empleo decente y estimular la actividad económica. Entonces, esto, digamos, era lo que se planteaba y ahora cabe añadir la sostenibilidad. ¿De dónde viene, digamos, esta idea, sobre todo, de añadir la sostenibilidad? Pues viene, sobre todo, de la famosa Cumbre de la Tierra que se celebró en Río de Janeiro en el año 1992. A partir de esta cumbre surge lo que se llama la Agenda 21 y aquí se establecen políticas y estrategias a escala mundial en lo que se viene a contemplar ahora como la defensa del desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible que viene definido como aquel que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, posteriormente, estos principios se vieron concretados en la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles. Normalmente nosotros siempre estamos pensando pues este curso se celebra en la Comunidad Valenciana, en España, dentro del espacio europeo. Por tanto, en Europa, en esta Conferencia sobre Ciudades Sostenibles celebrada en Alborg, en Dinamarca, en mayo del año 1994, dos años después, es donde surge lo que se viene a llamar la Carta de Alborg. Entonces, con la firma de esta carta, las ciudades y poblaciones menores también participan en lo que, digamos, viene a ser el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Existe, por tanto, en términos también internacionales, lo que podemos llamar una especie de responsabilidad, solamente que un poco, digamos, de manera light. En el año 2000, las Naciones Unidas se plantearon lo que se llamó los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Era una estrategia que lo que pretendía era acortar la distancia entre los valores reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la realidad de millones de personas. Por desgracia, llegó el año 2015 y apenas, digamos, se habían visto grandes resultados. Entonces, hay que renovar el compromiso, había voluntad de renovar el compromiso y esto se hizo a partir de lo que se llamó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, digamos, en acrónimo español. Y esto se establecía, como no se había conseguido en los 15 primeros años, se establecieron unos 15 años posteriores, que es donde estamos ahora, en el periodo 2015-2030. Y estos nuevos objetivos, digamos, sobre todo, uno de ellos, en el que podemos poner el énfasis, sería la educación. La educación ocupa, de nuevo, un lugar destacado y ya no se habla tanto de escolarización, de aprender a leer o de cosas, digamos, básicas, sino que se apunta a una educación integral del individuo, o lo que podemos llamar un aprendizaje de carácter permanente y holístico. Y con esto concluimos la lección número 5 y, por tanto, este módulo. Muchas gracias y os espero en el siguiente. ¡Gracias!